Sabes bien de lo que te hablo. Sientes como si te acabaras de quedar dormida. Pero ella, puntual como un reloj, María se despierta con hambre a las 3 de la mañana. Forma parte de la magia de ser madre, así que te pones en pie al instante. ¡Gracias! Puedes seguir haciendo malabares, preparando biberones e hirviendo agua mientras intentas al mismo tiempo que tu bebé esté lo más calmado posible. O puedes dejar que la eficaz máquina Perfect Prep de Tommy Jeepee haga el trabajo duro en menos de 2 minutos. Perfect Prep transformará totalmente los momentos de la comida, tanto para las mamás como para los bebés, haciendo que el proceso de preparación del biberón sea más fácil, rápido y preciso. Perfect Prep filtra cada gota de agua, elimina las impurezas y garantiza que tu bebé solo consuma agua en las mejores condiciones. La puedes utilizar con una gran variedad de biberones. Se adapta a casi todos los biberones que puedas tener. Lo único que tienes que hacer es medir la cantidad de leche infantil en polvo y con solo apretar un botón obtendrás la cantidad exacta de agua a la temperatura adecuada, como si se tratase de la propia leche materna. El revolucionario método dispensador de Perfect Prep te asegura que cada biberón presenta la disolución y consistencia perfectas y tu bebé podrá disfrutarlo en menos de 2 minutos. Así que, en lugar de continuar haciendo malabares, mezclando y estresándote, convierte el momento del biberón en algo sencillo, rápido y eficaz. Tu bebé estará contento, tú feliz y todo será mucho más fácil. La leche materna es lo más adecuado para tu bebé, pero si decides probar la leche en polvo infantil, recuerda que Perfect Prep es tu aliada perfecta. Prueba tú misma la máquina Perfect Prep. Para encontrar a tu proveedor local más cercano, visita tomitipi.com